Hola importantes amigos de Palabras que Sanan, quiero compartir con ustedes estas oraciones para las primicias, para las ofrendas y los tiempos, para prosperar y sanar nuestra economía. Padre Santo, te presentamos estas primicias como símbolo de que reconocemos que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Ti. Que estas primicias sean el abono que haga reverdecer nuestras cosechas, de las cuales diezmaremos y atraigan Tu protección sobre estos hijos, para que la necesidad, las deudas y la rapiña nunca puedan tocarnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Padre Santo, Dios de misericordia y amor, estos hijos tuyos que sembraban entre lágrimas y que ahora han cosechado entre cantares y alegrías, vienen a presentarte el diezmo de su cosecha. Bendícelos para que nunca les falte la salud y el trabajo, el sustento para sus hijos, el alimento y el techo, que puedan ahorrar para su futuro y que les sobre incluso para ayudar a los más necesitados. Que Tu bendición se derrame sobre la economía de Tus hijos, dándoles el vallado de protección que tuvo el Santo Jot en sus mejores días, para que las envidias, las maldiciones o los maleficios no puedan lastimarlos y que caminen siempre por los caminos de la prosperidad, de la abundancia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, que dijiste que lo que hiciéramos a Tus humildes hermanos, a Ti te lo hacíamos, te lo hacíamos. Te pedimos que la bendición que genera estas ofrendas, que con amor damos, rompa todas las maldiciones que nuestros enemigos hayan pronunciado contra nosotros. Dale pues a nuestra economía el crecimiento y la prosperidad que requieren para que logren abarcar nuestras necesidades y podamos así seguir ayudando a los que lo necesitan. Jesús, José y María, os encomiendo la economía de la familia mía. Amén, amén, amén. Hijitos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Muchas bendiciones.